Para crear un universo Bidimensional Solo necesito que me abraces hoy Con la promesa de no hablar de amor Irracional Mis pensamientos cruzan al azar Dos estrategias para entrar en ti Un universo de color Por fin No permitas Cantar nuestro espacio bidimensional Nadie como tú y yo habrá jamás En la memoria quedará tu voz Y en el tiempo mi palpitación Permanecí Inmutable me desvanecí en ti Sin reaccionar ante el dolor Cari Entre tus sueños me enredé por ti No permitas Que alterar nuestro espacio bidimensional Nadie como tú y yo habrá jamás En la memoria quedará tu voz Y en el tiempo mi palpitación Nadie como tú y yo habrá jamás 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 Otro Ambil 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 Imit pale Gracias por ver el video.